Proveemos variantes, es una inconformación más allá de que no va a haber grandes cambios porque le daré igual a la alternativa con un jugador, pero lo vamos a definir. También especulando un poco más allá de que está todo inventado, también es que el rival piense un poquito de cómo vamos a formar. Probablemente inconformes a José Valencia porque todavía no sabe si vas a tener a disposición a Juan Martínez o no. ¿Por qué no? Nos comentaban que por ahí como hoy no se entrenó con normalidad o por algún problema personal, no, no sabía si no se entrenó normal, se entrenó con todo, sí. Y yo de Aguilera por final que vení probando es un hecho. Aguilera va a jugar, sí, Aguilera va a jugar, bueno, yo no lo consideraba desde el inicio de campeonato como un jugador importante, entonces un hijo había visto un gran partido con un jugador, no es un partido correcto con Sarmiento, pero bueno, buscando también afianzar a la defensa y tratar de darle continuación a una defensa a la consolidación. Porque te mandó por Piscini y por Mestre San Piscini, lo vas a esperar hasta el último momento y sin Jesús estará en los concentrados. Sí, 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 también lo vamos a esperar. Mira, él estuvo mucho tiempo, pero no estuvo casi tres semanas y con la idea también, bueno, si mira, le costó un poquito la cara la semana, entonces le bajamos hoy, no hizo fútbol, esperando que... Hablaré con él también a ver cómo se siente, siempre en consideración de que no retroceda en la recuperación física, entonces se dependerá de cómo se siente, por eso lo incluimos en el banco, ¿no? Y bueno, Mende también, lo sabemos similar, se está integrando bastante bien, posiblemente esta semana, no lo consideremos para el banco, pero ya la próxima, ya se va a integrar totalmente y posiblemente está en este juego de titular. ¿Imaginas de que ves un equipo que quizás no salga a atacar o no se pierde un poquito en el juego de contra, quizás más parecido a lo de Sarmiento, o imaginas una propuesta como la, ya no a la distancia, no como la que tuvo Dios, en el salio de salir a buscarlo por ser local y demás? Yo espero que sí, que lo ríe un poco, pero bueno, fue partido de la luz, con un poco de que ves y fue de modo de esperar mucho más de milotarse largo, con River en un campo para todos, en las primeras dos o tres salidas, con dos niveles salió bien, ya no, ya especularon los primeros fans, entonces bueno, ya dependerá del planteamiento del técnico, tienen un equipo también de formación, y bueno, en este momento, cuando un equipo está en formación, uno pruebe variantes y el técnico también lo haga, pero es un partido difícil, muy luchado, muy disputado, por eso es la fiesta del rival, entonces no va a ser fácil, pero bueno, estamos todos bien nosotros, nos hicimos una buena semana y hemos sido muy bien el partido. Bueno, acá la característica de todos ustedes, de jugadores, quizás a ustedes les conviene que salgan a jugar, que tengan espacios ustedes como para poder aprovechar la velocidad de los jugadores que tienen que estar en el pancho hacia delante. Sería mejor que sea un partido abierto, que los jugadores puedan disfrutar también, es mucha responsabilidad la que tenemos, y tenemos que ganar el partido, intentar ganar el partido, siempre es mejor que sea un partido más abierto con los jugadores que tenemos, pero también tenemos que aprender a jugar con espacios reducidos, que no es una sorpresa lo que nos pasó con Sargento, que hemos trabajado toda la semana, y no hay excusa, cuando tú eres un rival te espera atrás y te reducen los espacios, tenés que saber jugar en esos espacios reducidos, y es lo que tenemos que mejorar. Y no, porque viste que el fin de semana fue un clima complicado, y en la semana se volvió mucho. Eso es un tipo de, eso es un guerrero, y la verdad, me costó siempre todo, entonces a mí esta cosa me fortalece, yo no lo dudo de los jugadores que son los más importantes, y a mí estos retos me gustan, el reto siempre fue que sea independiente, que sea el grupo que ganó el equipo, que sea casi descendido, cuando ganó la defensa también casi descendido, y nos levantamos, no es nada fácil, si uno quiere descender, no me iban a dar el mejor equipo en Argentina, cuando no me conocía nadie, me costó un poquito de trabajo, se me iba independiente, era un momento de transición, donde muy pocos entrenadores se animaban a agarrar, y con un equipo donde no iba a ser, no iba a tener grandes refuerzos, entonces asumí el resto, hicimos 33 puntos, ahora tenemos otra realidad, es un equipo con muy buenos jugadores, con un equipo de formación, pero bueno, eso es un tipo de reto, no me frena nada. Más allá de este convencimiento que marca Jorge, de alguna manera también te ayuda el respaldo de los jugadores, porque cuando uno escucha o le dice las declaraciones, siempre pide paciencia, respeto para tu persona, el día en que usted va, en definitiva eso también te ayuda un poco. Mira, ahí hay una buena convivencia, yo soy directo con los jugadores en frontal, saben que son los más importantes para mí, pero yo no, jamás voy a perjudicar a un jugador, por más que el jugador defiende, está contento, está convencido, una idea, y tiene resultados, yo no sé, no sé, no voy a escudarme en que los jugadores me respaldan, a mí es mi trabajo, me da cierta satisfacción, pero nada más que eso, y una gran respuesta de mi partida, el jugador también parece un gran equipo. Porque lo que más te preocupa del equipo, cuando pierdes la pelota, en la teoría por momentos, el aviento se la robó independiente, y se ve la peor y más gente en el área. Sí, sí, porque entramos a la acera de la gente, entramos a atacar sin mucho sentido, llegamos al área sin espacio para llegar, yo no hubo espacio para llegar, en un caso de Banco, yo llego dos o tres veces ahí, un espacio para jugar, no había espacio, porque arriba se tiraba, cuando enganchaba a pisar, no, la línea de cuarto se metía dentro del área, y no era el momento para meterse al área cabeceal.